El reloj marcaba las 8 de la mañana y los alrededores del Redondel Integración se encontraban obstaculizados. La protesta fue organizada por unos 250 empleados que trabajan en la construcción del paso a desnivel en el Redondel Integración. Denunciaban que la empresa constructora no les había pagado sus salarios ni horas extras. Ahí está el gerente general de MECO, lo que es el ingeniero Hugo Calderón, pero él no da la cara, no quiere hablar con ustedes como medios de comunicación. Entonces no tenemos ni una opción más que esperar de que él en verdad nos llame a todos y ahí nos reúna y nos dé una seguridad porque si él dice que va a pagar, pero va a pagarnos lo de ahorita que se nos debe, todo lo que se nos debe, pero no nos va a pagar el otro 15. Van a ir de vuelta chineando, entonces nosotros queremos que nos resuelva a más tardar mañana todo este dinero. Otros trabajadores hablaron de las condiciones precarias para realizar sus labores. Estos proyectos son grandes. Uno viene a trabajar por la necesidad, a veces con comida, a veces sin pisto. Ahora otra cosa, tenemos un garrafón de agua de cinco barriles para 300 personas. No tenemos baños disponibles en cada área. Cuando tú vas al baño, tienes que ir a prestar la llave para el baño. La verdad es que la cosa es que los están disminuyendo el salario, si los pagan, los dan un adelanto, digamos, pero los mochan las horas extras. Si tenemos 20 horas, los pagan 15 o los pagan 8, los pagan 10. ¿De hace cuánto está esta situación? Sí, ya tiene como cuatro meses esto estar así. El bloqueo complicó el paso para los conductores que transitaban en el lugar. Llevamos el tiempo corto por la empresa en la que trabajamos y los exigen y los multan a nosotros. Entonces esto los afecta un montón. Una hora llevo acá. ¿Cómo lo ha afectado? El problema es que voy a trabajar, vengo desde Zuntepec, Cabaña, y eso afecta porque vengo de lejos. Voy para Zunzunate. Ante la denuncia, el Ministerio de Obras Públicas publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Todas las empresas constructoras deben cumplir la ley. En coordinación con el Ministerio de Trabajo, se está haciendo que se respeten los derechos de los trabajadores. Este día quedarán firmados acuerdos para que se hagan efectivos. Además, el Ministerio de Trabajo publicó que la empresa constructora MECO realizó el depósito salarial adeudado y se firmarán acuerdos en los que las autoridades sean garantes del cumplimiento estricto de la ley. Luego, las obras se retomaron paulatinamente en el sector del Redondel Integración. Para el noticiero, Diego Valenzuela.